Estamos en San Pedro Sula, en la cuarta avenida de Ocho Calles, para mostrarles las cañafístulas en flor. Esta es la cañafístula, la casa de Nelly Gómez. La cañafístula es un árbol medicinal nativo de Egipto, Medio Oriente. Y tiene propiedades medicinales. Aquí tenemos otro árbol de cañafístula, en la cuarta avenida Nueve Calles, en Río Bomilito, en San Pedro Sula. Se puede usar para afecciones respiratorias. También es árbol ornamental, para decorar las calles y avenidas de una ciudad. Todo es medicinal, las vainas, hojas y flores. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Usted los encuentra por todos lados, aquí en San Pedro Sula. Esta hermosa cañafístula en flor, está ubicada en la 7 avenida Seixcaya, una cuadra abajo del mercado Bomilito, donde estuvo Toreros, y hoy están los amigos del toro. ¿Qué les parece la belleza de este árbol? Video tomado por Luis Saberjarta, para ustedes.